Te veo en mi espejismo, soy al más allá Comí de ese fruto que he embrujado Son varias las veces que en ti he pensado Conservo la esencia que me has impregnado Y hace un par de meses por ti estoy pegado Me tientas, me quieres, soy tu nene malo Llévame, no me dejes ir Prendí un bate y solo pensaba en ti Y acabé, me he enamorado de ti Llévame, no me dejes ir Prendí un bate y solo pensaba en ti Y acabé, me he enamorado de ti Suena joyería afuera cuando hablamos de amor Él es quien a mí me lleva a deslumbrar mi visión Rompimos todas las telas para ser tú y yo Tengo un rubí, un bisela pa' quedar sin control Me tomé más de la cuenta y te comí en el sillón Encerrado entre tus piernas Encerrado entre tus piernas no hay quien pares todo Tengo un rubí, un bisela pa' quedar sin control Me tomé más de la cuenta y te comí en el sillón Encerrado entre tus piernas no hay quien pares todo Oh, yeah, yeah